Ocho con veinte de la mañana, nos vamos con Carlos Tejeda hasta Iztapalapa, información de último momento. Carlos, ¿qué está sucediendo y en dónde estás exactamente? Mi hermano, ¿qué tal? Muy buenos días. En efecto, es la zona oriente de la capital. Se trata de Calzada Hermita Iztapalapa y Avenida San Lorenzo, en donde tenemos un bloqueo por parte de habitantes de la colonia Barrio de San Miguel Iztapalapa. ¿Pero por qué están llevando a cabo esta protesta? Déjame te cuento rápidamente. Nos decían ellos que el primero de enero de este año hubo un incendio en la zona del mercado La Purísima, ya que en torno a este mercado hay más de 40 puestos semifijos. Este incendio se fue provocado justamente por las instalaciones eléctricas en mal estado de estos puestos semifijos y esto complicó en su momento el ingreso de los bomberos hacia esa zona para poderlo atacar. Lo que nos dicen también es que ya habían hablado con las autoridades correspondientes de esta alcaldía Iztapalapa y les prometieron que solamente les iban a dejar a estos comerciantes por espacio de seis días para que concluyeran con las ventas de enero. Sin embargo, pues ya han transcurrido prácticamente nueve meses y continúan en toda esta zona. Lo que nos han dicho también es que siguen en aumento estos comerciantes, es decir, empiezan a haber más puestos semifijos y esto está empezando a generar bastantes complicaciones sobre una avenida conocida como Luis Hidalgo Monroy, que es por donde pasa también una ruta de transporte público y ante la presencia de todos estos puestos semifijos se está generando ya una situación bastante compleja porque nos decían que ya incluso se han peleado entre los operadores de la misma ruta, se han atropellado a personas, se presta también para la inseguridad y es por ello que fastidiados de esta situación y de que la autoridad no hace nada, versión de ellos, obviamente, es por eso que están generando, pues, llevando a cabo este bloqueo. Por supuesto, toda esta situación ha generado afectaciones de manera importante a la vialidad, principalmente a los usuarios de transporte público, quienes han tenido que descender de las unidades para continuar su camino hacia la zona poniente de la capital, al igual que también los que se dirigen hacia el oriente. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen algunas de las personas que, pues, se han visto afectadas por esta situación. Caballero, buenos días. ¿Qué decir de este bloqueo? ¿Cómo le afecta a usted? Pues, lamentablemente, yo venía aquí al banco Bancomer y me tuve que meter al estacionamiento porque ya lleva bastante tiempo y nos están saturando la circulación, el tránsito libre de personas. Saben que tengan derecho los señores a manifestarse por su... pero no afectar los derechos de terceros. Y en ese caso, están afectando a la clase trabajadora, a todos los automovilistas. Miren, en contrasentido, nunca se había visto eso. Entonces, la verdad que es... Tienen derecho, pero no es la forma. Para mi punto de vista. José Antonio Benítez, Medina Zorras. Muy amable. Bueno, pues, ahí está el sentir de las personas. Nos vamos a acercar justamente también con un automovilista para que nos platique un poquito cuánto lleva ya aquí atorado en este punto que se encuentra bloqueado y ver qué es lo que va a hacer porque, como bien decía el señor, ya no se puede transitar. Caballero, muy buenos días. ¿Ya cuánto tiempo aquí tiene detenido? Como una hora aproximadamente. Como una hora. ¿Hacia dónde se dirige? Aquí adelante, dejar a mi hija a la escuela. Más bien al hospital, pero pues ya no... Ya no llegamos. ¿Qué decir de este tipo de acciones que llevan a cabo las personas, en concreto los bloqueos? Híjole, ¿qué le puedo decir? Ahora sí que perjudican a los demás porque, pues, digo, ellos están pidiendo algo, solución, pero pues a nosotros nos perjudican el trabajo, la escuela. Así es. Ahora sí que, ¿qué hacemos? Muy bien, ¿su nombre? Samuel García. Gracias, señor Samuel. Pues ya lo tienes, mi querido David. Es lo que se vive en este momento. Mucha precaución decirles a todos los amigos automonistas y usuarios de transporte público que para aquellos que se dirigen hacia la zona poniente tenemos cortes a la circulación a partir de periférico oriente y en el caso de los que van procedentes de Calzada de Tlalpan, Circuito, de los que se acaban de incorporar de Calzada La Viga con dirección hacia esta zona oriente de la capital tenemos cortes a la circulación por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir de la calle conocida como Real San Lorenzo. Así es que las alternativas viales en este momento para quienes van hacia la zona oriente puede ser el eje seis sur y para quienes van hacia el poniente la alternativa sin duda va a ser el eje cinco sur. Así las cosas, mi querido David. Gracias, Carlos. Seguiremos al pendiente de cualquier novedad allá en Iztapalapa porque se se viente que seguirá habiendo afectaciones y cualquier novedad volveremos a hacer enlace. Gracias, Carlos. Por supuesto que sí. Seguiremos al pendiente. Muy buenos días. Buen día.